Las personas usuarias de la Fiscalía de Buenos Aires cuentan ahora con los servicios de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, gracias a que, desde julio anterior, un profesional en trabajo social atiende de manera permanente a la población que lo requiera. La ampliación del servicio fue posible gracias a la coordinación entre la OAPVD y la Fiscalía Junta de Pérez Celedón, generando un impacto positivo para las personas de la zona, quienes no tendrán que trasladarse hasta San Isidro de El General para optar por los servicios gratuitos de la Atención y Protección a la Víctima. La protección por medio de medidas de protección extraprocesales según la necesidad de cada persona usuaria. En Buenos Aires estarán atendiendo todos los delitos tal y como lo establece la Ley 8720. Asimismo, la población indígena que vive en ese cantón se verá beneficiada, puesto que son personas que viven en zonas muy alejadas y se le van a desplazarse hasta Pérez Celedón para recibir los servicios. El Cantón de Buenos Aires atiende los hechos delictivos que ocurran en localidades como Volcán, Potreo Grande, Boruca, Pilas, Colinas, Changila, Violay y Brunca. De igual forma, el funcionario añadió que 6 de los 24 territorios indígenas se encuentran en esta zona, por lo que el despacho brinda servicios a los pueblos indígenas Boruca, Bribris, Cabecares y Tierraba. Para más información, la oficina pone a disposición la línea telefónica 2740-1646 o 2730-5008, así como el correo oapv-pze-judicial.go.cr.